Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos todos a esta nueva sesión del curso de San Pablo. Estamos entrando ya a una nueva experiencia y hoy sí a recargarnos todos con las pilas nuevas. Hemos descansado ya después de haber pasado el segundo viaje de San Pablo y nos preparamos para el tercer viaje misionero de San Pablo. Así que yo me imagino que ya todo el mundo tiene su maleta lista, su Biblia en mano y la oportunidad de poder iniciar este nuevo viaje con San Pablo. El tercer viaje de San Pablo. Vamos a revisar los boarding pass que estén listos y vamos a viajar por las siguientes ciudades. El viaje va a ser más largo, esperamos que estén todos preparados. Vamos a revisar el boarding pass. Y de allí iremos a Tiro, Tolimada, Cesarea y Jerusalén. Entonces, que estemos listos, preparados para iniciar esta nueva experiencia en el viaje de San Pablo. El tercer viaje es considerado el ciclo del Asia Menor. Estaremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 18, versículo 23 hasta el capítulo 21, versículo 15. El tercer viaje es un viaje mucho más amplio. Llega Apolos, un discípulo, pero no conocía bien la palabra, pero fue instruido por Priscila y Aquila en Éfeso. Recordemos, en el segundo viaje ellos se quedan allí y Pablo se despide de ellos y luego es donde va a Cencreas y luego va hasta Antioquía de nuevo. Apolo fue enviado a la zona de Acaya, Corinto y Grecia. Es decir, estamos enviados, hace un viaje bastante largo, por decirlo así, porque él va a hacer el salto que hizo Pablo en su segundo viaje. Apolo pasa de toda la zona de lo que es considerado hoy Turquía, toda la zona de la Capadocia, la zona de Galacia, de Antioquía de Priscila, y es decir, el Asia Menor. Él va a pasar a la zona de lo que hoy es Grecia y está Acaya y Corinto. Entonces, Apolo se convierte en un evangelizador y lo destina a las comunidades que ya había visitado Pablo. En ese momento, cuando Apolo fue enviado, Pablo viene de viaje y enviaba cartas y se dedicaba no solo a eso, sino a visitar de nuevo a las comunidades. Cuando llegó a Antioquía, fue directamente a Éfeso, porque era el lugar que le faltaba ir. Aquí estuvo tres meses predicando el evangelio. Algunos se burlaron de su misión, pero iba a las sinagogas. Allí conoció a doce discípulos que no conocían a Jesús. Los bautizó y les impulsó las manos. Pasó tiempo con ellos, pero cuando empezó a ser rechazado, él se fue a una escuela que encontramos en Hechos 19.10, donde dice que toda Asia escuchó el evangelio de Cristo. Hizo esto durante dos años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Bien, entonces, el Pablo, recordemos que inicia este viaje, todos los viajes de Pablo, misioneros, inician en Antioquía. Pablo pasa de Antioquía y estamos en el Asia Menor. Entonces, cuando Pablo, en Asia, cuando bautiza a estos doce discípulos y vive esta experiencia como de una escuela, y donde Asia le escuchó todo el evangelio de Cristo, él va a la zona de Troas, porque cuando está en Éfeso, envía las cartas desde aquí, desde Éfeso, a la primera y segunda carta de Corinto, para tratar de solucionar los temas de la comunidad. Más adelante nosotros veremos que Corinto representa una comunidad muy difícil para Pablo. Incluso Pablo hace sentir este dolor cuando dice, he escrito unas cartas con lágrimas. Entonces, Pablo insiste muchísimo o se dedica de amplio corazón a la comunidad de Corinto. Entonces, estando en Asia, Pablo sube a Troas y se permanece en Éfeso. Allí escribe a Corinto, repasamos, por la comunidad, los problemas que tenía la comunidad, viendo que había más problemas, él vuelve a dar la vuelta por las comunidades que había llegado hasta llegar de nuevo a Grecia. Allí pasa tres meses y escribe la carta a los romanos. La carta a los romanos va a ser el compendio teológico, por decirlo así, de Pablo. Una riquísima carta que va a manifestar que él ya no tenía espacio para trabajar y por eso él va a diseñar como un plan de viaje. En la carta a los romanos él lo va a explanar, que es el viaje a España, que más adelante lo veremos. Toda esta zona ya estaba llena del evangelio, que pudo cubrir en un tiempo de 12 a 15 años. Entonces vemos que ya la zona, Pablo había como cubierto la zona del primero y segundo viaje. Que es la tercera vez que él va a visitar las comunidades que habían izado en el primer viaje. Por ejemplo, la comunidad de Antioquía, él vuelve a Tarso, vuelve a Iconio, pasa a Antioquía de Episidia, llega a Éfeso. Entonces en Éfeso va de nuevo a Troade y de Troade vuelve de nuevo a Polonia y a Tesalónica. Y llega de nuevo a Atenas y pasa a Corinto. Entonces esas son las comunidades que él ya había visitado y Pablo se dedica a ellas. Y entonces desde allí, desde Corinto, se detiene por las comunidades y empieza como a reflexionar de toda su experiencia para extender de nuevo su viaje misionero. La extensión del viaje de misionero es cuando Pablo va a Mileto y luego toca las zonas de Tiro, Tolemaida y toda la zona de Cesárea Marítima. Y vuelve de nuevo a terminar su viaje cuando es apresado y comienza la experiencia en Jerusalén. Y de Jerusalén va a ser llevado a Roma o lo que se llama el viaje de la cautividad. En este mundo nosotros estaremos metidos. Entonces será un viaje desde la Asia Menor, como lo dijimos, hasta Jerusalén, que va a ser la toma, él va a asistir a Jerusalén por el Pentecostés y con el tema de la colecta. Y allí va a ser apresado y luego va a ser trasladado a Roma. Este es como el grosor de todo el tercer viaje. ¿Qué pasó? Vamos a detenernos en acontecimientos, porque ha sido como la modalidad. ¿Qué pasó en el Asia Menor? En el Asia Menor, Lucas nos cuenta, desde el Hecho de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 23, hasta el 28, nos narra el episodio que conoce Apolo. Permaneció allí por algún tiempo y luego se fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galacia y Frigía, fortaleciendo a los discípulos. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba, pues, con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila los llevaron consigo y les pusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la agradecida de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Bien, allí en el Asia Menor es donde, como lo dijimos anteriormente, comienza toda esta experiencia de misionera del tercer viaje, esta novedad. Pablo había recorrido las comunidades del Asia Menor y tiene este episodio de Apolo, que es ayudado ciertamente por el matrimonio de Aquila y Priscila, que habían sido educadores de la experiencia o del mensaje cristiano, por decirlo de esta manera, para Apolo. Entonces, Apolo lo animan a ser misionero y lo dirigen a toda la experiencia de Grecia, como lo habíamos dicho. Luego que Pablo está en toda la experiencia del Asia Menor, Pablo decide ir a una comunidad en la cual, en el segundo viaje, había estado muy pocos días, que es la ciudad de Éfeso. Éfeso, que vamos a estar en el capítulo 19, del versículo 1 al 40, Éfeso va a ser como el punto, un punto también de reflexión para Pablo. Entonces, Pablo hace ciertamente un recorrido desde el Asia Menor, es decir, desde Antioquía hasta Éfeso, atravesando, como dice el texto bíblico, Frigilia y Galacia. En ese momento, cuando Apolo fue enviado, Pablo viene de viaje y, como dijimos, enviaba cartas. Enviaba cartas para animar a las comunidades. Entonces, podemos encontrar que Pablo hace en Éfeso una labor de creyentes y ciertamente algunos van a tener rechazos. En otro lugar, Pablo va a encontrar, cosa que narra Lucas, un episodio de un intento de exorcismo fallido en nombre de Jesús por parte de algunos exorcistas judíos. En ese episodio, Lucas intenta resaltar cómo el nombre de Cristo puede ser ensalzado, incluso por aquellos que no lo conocen del todo. Luego, se sitúa un breve texto sobre las intenciones paulinas de cara a las próximas etapas de su viaje. Y luego, el episodio de la revuelta de los orfebres. Se produce esta como consecuencia del malestar de Demetrio, que era un platero, pero hacía figuras de plata, por la merma económica producida por la predicación paulina. ¿Esto por qué? Porque Pablo predicaba en contra de los ídolos, porque era la zona que estaba cubierta del politeísmo y él predica en contra de la diosa Artemisa. Entonces, esto, en los orfebres, pues baja la producción económica y al bajar la producción económica, pues hay ciertas molestias, porque cuando se tocan los bolsillos de la gente, pues aún la predicación se ve atacada por los intereses humanos. Entonces, los orfebres invocan razones para provocar la adhesión del pueblo y finalmente, ante el tumulto, debe intervenir la autoridad romana, en este caso el magistrado Alejandro, el cual advierte a los reunidos de las consecuencias legales de su conducta y de la existencia de las instituciones legales para tomar en consideración la acusación legítima que se hiciese en contra de Pablo. El discurso que lanza el secretario de la ciudad, Alejandro, logró carmar la gente y expone que estos hombres, es decir, Cayo, Aristarco y Pablo, no profanaron ni el templo ni a la diosa Artemisa y, de este modo, apelando a una posible acusación a Roma, como la de agitadores, logra carmar al grupo. ¿Qué pasa aquí? Esto es más o menos lo que sucede en Éfeso. En Éfeso, Pablo tiene el tiempo como para reflexionar sobre ciertas actividades, pero como no se queda tranquilo, Pablo, su predicación causa molestias. Entonces, el magistrado romano interfiere ante esta posición y logra apelar a mediar la situación y con el recurso de apelar a Roma también por la ciudadanía de Pablo. Entonces, Pablo, que él logra luego ir al carmar al pueblo, es liberado y Pablo logra ir de nuevo a una comunidad que tenía bastante dificultad, como la comunidad de Corinto. La comunidad de Corinto, con Pablo, va a tener ciertos problemas porque tienen una dificultad muy particular. Por ser una ciudad puerto, por decirlo así, todo llega de primero. Entonces, y el comercio es el modo de vida como se tiene. Entonces, uno de los comercios que se tenía allí era el comercio sexual con las personas y entonces esto provocaba conductas que se desviaban del evangelio y esto entristecía muchísimo a Pablo. Que Pablo quiere corregir estas experiencias y envía de propagador o de preparador de la misión a Tito. Y Tito prepara estas palabras de Pablo del evangelio de Jesucristo pero entrega resultados a Pablo bastante desconsoladores. Entonces, Pablo se ve al escuchar la experiencia de Tito pasa de Éfeso a Corinto por la preocupación que le ocasionaba esta experiencia. Pero entre Éfeso y Corinto recordemos que tenemos que pasar un trozo de mar porque estamos todavía en la parte del Asia, Éfeso y tendremos que ir a Corinto. Es decir, por eso es que Pablo va a pasar por Macedonia de Macedonia tiene que bajar a Atenas en su mapa y Atenas tiene que ir a Corinto que está en la parte sur de Atenas. Entonces, ese recorrido tiene que hacerlo Pablo y mientras está pasando entre Éfeso y Corinto recordemos que tiene que pasar por la zona de Macedonia es decir, volver a Filipos, Neápolis, Tesalónica y bajar luego hacia el sur donde va a encontrar en el mapa lo digo en referencia al mapa tiene que bajar porque está Atenas y luego ir a Corinto. Entonces, mientras Éfeso y Corinto él va a pasar por Macedonia Pablo se va a marchar ciertamente desde Éfeso va a pasar por Macedonia. Entonces, sobre este itinerario concreto del viaje a Macedonia existen varias versiones desde luego nosotros las veremos más adelante cuando vemos cuando Pablo escribe él sus propias cartas aquí estamos, recordemos que estamos bajo el itinerario de Lucas lo más probable es que el viaje de Éfeso a Corinto se realice mediante una visita por Ilia en dirección oeste hasta Duraxo y desde allí hacia el sur pasando por Nicópolis se encamina hacia Grecia donde permanece tres meses seguramente los meses de invierno de Corinto Pablo piensa reprender la navegación rumbo a Siria pero los acontecimientos cambian dirigiéndose a Troade entonces un poco para ubicarnos de nuevo en el mapa porque no quiero que se me despiden entonces de repente se nos pierden en el viaje Pablo estamos de Antioquía Antioquía va es toda la zona del Asia ahí está Éfeso se dedica a Éfeso al escuchar que Corinto tiene problemas Pablo tiene que ir a Corinto explicamos hace segundos la distancia que él va a recorrer y se nombran aquí hay una teoría que puede ser que pase de Macedonia directamente a Atenas y de Atenas pase a Corinto bien la otra es que por eso me escucharon ciudades ciudades como nuevas la otra teoría es que él pase por Ilia de Ilia pase por pase por Nicópolis este desde allí se va a encaminar a que son zonas de la Macedonia de allí se va a encaminar a Grecia y de Grecia va a llegar a Corinto entonces en una teoría se le colocan dos ciudades más en la otra simplemente pasa por Macedonia que hace el segundo viaje por Tesalónica y pasa a a Grecia entonces lo importante es que nos quedemos con Éfeso Macedonia y Corinto entonces San Pablo se hace acompañar este viaje este hacia Corinto de numerosos discípulos estos llegan con anterioridad mientras Pablo tiene como acompañantes en el puerto de Filipos y se va a dirigir hacia hacia esta ciudad en para llegar a a Corinto Pablo va a ser tiene que hacer una una parada importante que el como decir la zona límite entre para saltar a la Macedonia Macedonia va a pasar a encaminar por Trovade en Trovade van a suceder el el elemento importante que nosotros nos van vamos a recordar una experiencia importante en este momento que es la durante la noche Pablo va a celebrar una fracción del pan hecho 27 y en este marco se va a introducir la historia de Utico en el cual se produce otro hecho taumauturgo como la resurrección del mismo quiere decir que Pablo pasa toda la noche predicando y este personaje se cae entonces Pablo luego lo resucita este es lo que pasa aquí en Trovade antes de irse a la Macedonia y Corinto entonces en el cual dice que él se cae de la ventana más o menos y había quedado como muerto o solo había perdido la conciencia pero el texto resalta que había quedado como muerto y Pablo pues lo resucita por tanto resulta arriesgado en algunos momentos para algunos autores hablar de una resurrección pero el verbo el verbo que se usa importante en el libro de los hechos es estar muerto entonces si algunos autores en sus traducciones dicen que Utico no fue resucitado en otros lo van a encontrar que si fue resucitado es a causa de traducciones pero el verbo que usa el texto original es el verbo estar muerto entonces y porque lo resalta porque una uno de los de los de la riqueza del libro de Lucas de los hechos de los apóstoles que hace una distinción bastante importante entre el morir y el dormir este cuando habla de morir requiere para los no creyentes y Utico está pasando esa experiencia del no creyente al creyente por la predicación de Pablo y cuando se habla del verbo dormir se habla para los creyentes por eso esto abre a una doble interpretación pero es importante conocer el significado del verbo morir en San Lucas que luego él nos lo va a explicar bastante con la resurrección el de Lázaro por decirlo así entre comillas que es de quedar dormido habla de un dormir profundo entonces este acontecimiento sucede y es importante que es el personaje de Utico que es resucitado por la acción del Espíritu Santo que hace Pablo pero sucede en Troade en camino hacia Corinto cuando llega a a a a toda la experiencia de de Corinto Pablo pues continúa allí toda su toda su predicación corrige corrige la la corrige la la comunidad le hace sentir la él les promete que va a escribirles y la experiencia pues se vuelve comunicativa con con Pablo porque el título le da noticias de que la comunidad le ha escuchado del que la comunidad ha creído en en las palabras de Pablo y sobre y en el mensaje evangélico de Pablo entonces Pablo este el eso del recibe esta noticia de Corinto y se programa para luego ir a Mileto y de Mileto tiene cierta experiencia porque al pasar luego de Corinto recibe estas noticias él luego vuelve a Éfeso y va a vivir la 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 experiencia de volver a retornar desde Corinto vuelve a Tesalónica de Tesalónica vuelve a Troade en Troade pasa este este personaje este personaje de Utico y de Utico va a Mileto de Mileto se va a disponer para ir a toda la zona de Tiro Tolemada Cesarea y hasta final Jerusalén así pues cerramos la experiencia de de este tercer viaje un viaje que se que se abre con una con una experiencia bastante rica en en la misión entonces Pablo aquí se centra de manera especial en todas las zonas de en todas estas zonas que él vuelve a visitar Pablo cierra su su viaje en Jerusalén con la esperanza como lo dijimos de llevarla una colecta que tenía que llevar a Jerusalén y allí en Jerusalén pues luego de llegar es apresado para comenzar el viaje desde Jerusalén a Roma así nosotros vamos cerrando este este viaje que ciertamente es bastante largo marcado por algunos acontecimientos que nosotros pues nos quedamos con lo podemos resumir en el tercer viaje podemos resumir la experiencia de Éfeso la experiencia de Corinto que son experiencias bastante ricas por las cuales Pablo llega a moverse con bastante interés el recorrido que hace por las demás comunidades Pablo no lo no lo resalta muchísimo en el hecho de los apóstoles pero es por la experiencia que él ya había visitado estas comunidades y hace una segunda un segundo viaje entonces el tercer viaje podemos concretarlo en eso en la experiencia de en la experiencia de Antioquía en la experiencia de Éfeso en la experiencia de Corinto de Corinto Troade y de Troade él se va a disponer a pasar por otras ciudades como Mileto luego Cos Rodas Pátara Tiro Tolismana Cesarea hasta llegar a Jerusalén bien al llegar a Jerusalén pues nos tenemos que bajar de la barca y este prepararnos para los nuevos acontecimientos donde Pablo nos toca contemplarlo desde otra experiencia más desde el mar porque va a vivir acontecimientos bastante interesantes hasta llegar a la ciudad de Roma uno de sus grandes sueños y de sus grandes proyecciones era eso llegar a Roma y de Roma extenderse por España entonces nos queda esta última experiencia de poder entrar en el viaje de Jerusalén Roma que Dios nos bendiga y nos permita montarnos de nuevo en esta barca de Pablo para poder continuar la evangelización nos recordamos nuestras páginas electrónicas triple y el correo electrónico intropablo arroba gmail punto com y el nuevo número del grupo de whatsapp 0424 784 72 02 0424 784 7202 y se inscriben con tan solo un mensaje usted se hace miembro del areópago de estudio de este curso de San Pablo curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com www.diosesidesancristobal.org